Lo que no sabes tú, 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 que mi amor eres tú, 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 tú Hola, ¿qué tal, amigo? Nosotros somos los chicos Yankui Y en esta ocasión estamos aquí para mandarle un cordial saludo y muchas felicitaciones a nuestros amigos de La Racona Puebla TV por su primer aniversario, acuérdense, se los dicen los chicos Yankui Gente bonita, nosotros somos amigos del grupo De Yabú Y queremos felicitar a La Racona Puebla TV por su primer aniversario ¡Felicidades! En la Universidad de la Cumbia ¡Suele Yabú! Nosotros somos Oye, y llegó la típica Queremos enviar felicitaciones para La Racona Puebla TV En su primer aniversario Felicidades Con cariño de parte ¡Oye, y llegó la típica! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Hasta las seis de la mañana! Hola amigos Nosotros somos los Mexican Locos Porque vamos a empezar un partido con los comediantes Con aquellos que están allá ¿Quién sabe quiénes sean? ¿Verdad? Pero nosotros somos los Mexican Locos Y queremos mandarles un saludo a La Racona TV Puebla ¿Ah? ¿A La Racona TV Puebla? Sí Bueno, pues les mandamos un saludo, ¿verdad? Ah, pues sí Un saludo a La Racona TV Puebla Por allá nos vemos luego Y seguimos entrenando porque si no nos van a ganar Vámonos a darle ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Hasta las seis de la mañana! ¿Qué tal amigos? Nosotros somos ¡JUVENTUD COLOMBIANA! Queremos mandarles una felicitación en su primer aniversario A La Racona TV Puebla Y al Cachahuago La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma SENSACIÓN ESTRELLA SENSACIÓN ESTRELLA SENSACIÓN ESTRELLA ¡TODO LISTOS OK! ¡TODO LISTOS OK! ¡TODO LISTOS OK! ¡TODO LISTOS OK! Sí, sí, sí 5, 4, 3, 2, 1 Un poquito más de volumen, compadre ¡OK, OK! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡TODO LISTOS OK! ¡TODO LISTOS OK! Bueno pues sabores amigos Tenemos todo listo ya para dar inicio Esta tarde la participación Fernando Juárez Sonido Sensación Estrella ¡TODO LISTOS OK! Bueno pues vamos a empezar Y les damos la más calidad de las bienvenidas Esperando que se diviertan y pasen una tarde super fantástica Vamos a iniciar la participación de Fernando Juárez Sonido Sensación Estrella Como cada viernes De 5 a las 6 La Hora Sabrosa Bueno pues sabores amigos Les damos la más calidad de las bienvenidas Y bueno pues vamos a empezar a saludar a toda la gente que nos acompaña ¡Gracias! Y bueno pues sabores amigos Vamos a empezar Claro que sí Vámonos rapidito Vámonos recio Porque bueno pues Llegamos un poquito tarde Ya que bueno pues El tráfico en la ciudad de Puebla está Está muy cabrón Pero bueno pues continuamos Y empezamos la participación Fernando Juárez Bueno pues vamos a empezar a saludar a toda la banda que nos acompaña Claro que sí Bueno pues saludamos Por supuesto en primera instancia Para mi compadre el famoso Señor Econga Y toda la banda Sí señor que bueno pues siempre nos acompaña Siempre presente con la familia Juárez Muchísimas gracias A mi compadre el famoso Señor Econga Que bueno pues estuvo Estuvo el pasado jueves allá En San Juan de Guismanal con toda la banda Salud para toda la banda Claro que sí Bienvenidos muy buenas tardes Igualmente mandamos el saludo para mi primo El Osito El Osito Gominola Y toda la gente allá en Plantierren Claro que sí Y bueno pues también ya que estamos Saludando a la banda Bueno pues saludamos Y queremos mandar el saludo muy en especial Para mi compadre Para mi compadre El famosísimo Topo Sonido La Habana Que bueno pues igualmente Toda la banda La banda sí señor La banda bueno es un gran amigo De la familia Juárez Mi compadre el famoso Topo Sonido La Habana Vamos a saludar a nuestra amiga Capi Carlita Para el Pancho El famoso Pancho Estero Y la banda que nos acompaña Por supuesto para mi compadre Roberto Valencia Sonido Mago Y la banda que nos acompaña Igualmente bienvenido Buenas tardes Vamos a empezar de esta manera Damas y caballeros Y abrimos Abrimos de abajo hacia arriba Y bueno pues vamos a empezar Sí señor Con algo diferente Algo de lo bonito Algo de lo sabroso Y que bueno pues hoy vamos a estrenar Y que bueno pues queremos agradecer A mi compadre Beto Toda la gente allá en la Ciudad de México Por supuesto que siempre Siempre bueno pues confiando en su música En la familia Juárez Y así es que bueno pues hoy Vamos a abrir de esta manera Con una cumbia Sí señor Con una de las cumbias De las bonitas De las sabrosas Que bueno pues hoy queremos presentarles Para todos ustedes Vamos a empezar de esta manera Damas y caballeros Y esperando que se diviertan Y pase una tarde súper fantástica Vamos a empezar Y bueno pues antes de que se nos olvide Saludamos a por supuesto Al buen chiquis Y toda la banda siempre contigo Fernando Juárez Muchísimas gracias Vámonos para saludar también A los incorregibles Vamos a May Por supuesto para el Frankie Iberito y toda la dinastía La dinastía Puerca Que ahí nos acompaña Y bueno pues también El famoso Chocorrol Y los temperamentales de Bosques Vamos a empezar Y bueno pues también Antes de empezar Vamos a saludar también A la señora Ah por supuesto para la señora Para la señora Juárez Que donde quiera que esté Ahí está para la señora Juárez Al cual le mandamos un saludo Vamos a empezar de esta manera Damas y caballeros Que todo el mundo se divierta Empezamos con la participación Fernando Juárez Sensación estrella Bailamos Vamos a empezar con este tema Damas y caballeros Y así abrimos La participación de Fernando Juárez Aquí en la racona Vamos a bailar ¿Dónde? ¿Dónde estará mi corazón? Bailamos Échale sabor Así empezamos ¿Dónde estará mi corazón? Corona de Reyes ¿Dónde estará Zoe? Necesita Para la señora Juárez Para mi hermosa Zoe Vámonos Así empezamos Todos los llevantes de San Miki Siempre con Fernando Juárez Vámonos Así empezamos Échale sabor Sabroso, sabroso Para el chamaco Máster ¿Dónde estará mi corazón? Sí señor Ah pero qué sabor Esa noche el chamaco de los sonidos Yo decía ¿Dónde estará mi amor? Sensación estrella ¿Dónde estará mi amor? Sabroso Para mí Para mi compadre el topo Ahí donde el sonido lo van a Corazón Desde la ciudad más necia De estrella Ciudad de México Para mí Vámonos Vámonos Venga los guas zapasos Y esto es Ahí está para mi compadre el cine Todos los chicos de hacer Sí Santo Toma Chancla Vámonos Sí señor Sabroso Producciones del ganso mi compadre Sí señor Vámonos Sabroso, sabroso Sí señor Arbolito deshojado Toda la banda que nos acompaña Debes hacer Sí señor Arbolito deshojado Toda la gente de Choslópolis Debes hacer Saludos para el rey azteca Son tan ocupados Todos los amigos de la iglesia Debes hacer De la iglesia Están ocupados Toda la banda que nos acompaña Debes hacer Número 83 De estar a mí De estrella ¿Y dónde estará? Para el famosísimo Greñas Oh Toda la gente de Papalotla Y Linde Allá en Pansacola De estar a mí El famosísimo Greñas Oh Todo el Establo Squibs Sensación estrella Para que bailes Echenle sabor Cumbia, 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 cumbia De rey Sabroso Princesita Vámonos Esta noche para Zoe Dime dónde Esta tarde para Zoe La señora Juárez Desde la universidad La universidad Cornelius Vámonos Sabroso Échenle sabor Para mi copano El topo Sonido de la Habana Desde Ciudad Nesa Sí señor Sabroso Toda la dinastía Juárez Los Squibs Sensación estrella Fantasma Toda la familia Juárez Vámonos Hoy para mis aijados Todos los Giovanni de San Miki Siempre contigo Fernando Juárez Ya reportándose Suspiramos Y Scunica Para el famoso Chesma Y para Perrito Toda la banda que nos acompaña Y en el suspiro Esta tarde con quien ¿Dónde estará? Sensación estrella Para mi estrella Y donde estará mi corazón Para mi copano El chupón Y lindes El de la gira artística El de la gira por la toda Por toda la república mexicana El famoso chupón Y para su primo El famoso malandro Vámonos Ahí está para mi compadre Jimmy El famosísimo chupón Báilelo, báilelo sabroso Vámonos ¿Dónde estará mi linda estrella? Ya está presente Sonido Chandel Mi compadre Los reyes de la chatarra Mi linda estrella Sonido Chandel Mi compadre Mi corazón Vámonos Desde Santa Rosa Puebla Sonido Chandel Para el Chesma Todos los huevitos con chile Que nos acompañan Sí señor sabroso Para mi linda estrella Es el Chesma Para mi Todos los huevitos con chile Para el famosísimo Pancho Sabroso Para el famosísimo Malandro Y su taxi de Robin Hood Ahora con la red urbana de transportes Con el Ruta A mi linda Con el Ruta Robin Hood Para mi corazón Vámonos ¿Dónde estará? Y para su amor ya es Estrella El famosísimo Malandro Mi corazón Échenle sabor Sabroso Sabroso Para los insoportables Todos los insoportables hijos magnéticos Bueno más amables amigos Así es como empezamos Esta tarde abrimos con el primer tema De mi compadre El famosísimo Beto Y toda la gente Allá en Corona de Reyes Por supuesto De la agrupación Corona de Reyes Que bueno pues Ahora está haciendo facción Con Fernando Juárez Igualmente saludamos A mi compadre Beto Y toda la gente Allá en la Ciudad de México Desde la Ciudad de México Corona de Reyes Y hoy más amigos Seguimos con más Claro que sí Y hoy más triste Para Armando y Maggie Y Maggie Mix Toda la bandota Hoy con sonido Sensación de Estrella Muchísimas gracias A la banda Por supuesto Para sonido Rey Azteca Allá en Xoslópolis La banda que como siempre Nos acompaña Muchísimas gracias Vámonos para saludar también Dice para los pitufos De la Reforma El famoso Terror La banda siempre contigo Fernando Juárez Ahí está para toda la gente En San Pablo Sitlaltepec Ahí está para la banda En San Pablo Sitlaltepec La Escalita Ah por ahí hay falta De ortografía Pero bueno La banda en San Pablo Sitlaltepec La Escalita la Bella Para toda la gente A Yadix Senco Por supuesto Para Silvia Y para Denise Aitana De parte del famoso Pillo Adicto contigo Fernando Juárez Creo que sí La banda que nos acompaña El famoso Ranita Y los Internacionales Pudas de la Maldita Libertad Creo que sí La banda que nos acompaña Uno, dos y tres Los Hicos Maniáticos SD Una y otra vez Para estos Chaos Forever Un inalcanzable La banda que como siempre Nos acompaña Vámonos con más música Damas y caballeros Porque bueno pues Vamos a tocar algo De las cumbias De las bonitas De las sabrosas De las que bueno pues Están de moda Claro que sí Bueno pues también saludamos A mi compadre El señor Conga Y toda la gente Que bueno pues siempre Siempre seguidora Seguidora de Por supuesto De De la Dinastía Juárez Mi compadre El famoso señor Conga Vámonos con más música Damas y caballeros Y bueno pues Vámonos con más Con más de las bonitas De las sabrosas Sí señor Que bueno pues Hoy vamos a dedicar Para toda la banda Vámonos con esta cumbia Que nos están pidiendo Y que bueno pues Hoy vamos a volver A complacer Por supuesto A mi compadre El famoso Cholo Que el pasado martes Nos estuvo acompañando Igualmente le mandamos Un saludo para mi compadre El famoso Cholo Y toda la banda Claro que sí La banda seguidora De la familia Juárez Vamos a continuar Con más música Y bueno pues es momento De presentarles La cumbia Sí señor Una cumbia A la manera y estilo Fernando Juárez Vamos a bailar Sí señor Una cumbia Desde Colombia Bailamos Una cumbia Una tropa estrella Bailamos Vamos a bailar Una cumbia De las bonitas Sí señor Que bueno pues hoy Vamos a dedicar Para toda la bandota De la River Naya Vamos a bailar Una cumbia Lo que traje Lo que traje De Colombia Échenle sabor Vámonos Pura cumbia Pura cumbia La tropa estrella Échenle sabor Sí señor Desde Monterrey Vámonos Sí señor Sí señor Sí señor Ahí está Para el famoso Siori Conga De las bonitas Vámonos Es mi Rompolok Es el chamaco Lombiana El chamaco El limón Toda la pata Contigo Fernando Juárez A la manera De las bonitas Todos los inquietos En el barrio Sniper A la manera Los famosos Tres puntos Todos los tres puntos Desde Lolo Cholco De las bonitas El famoso Chucky La Sí señor Sabroso No quiero coca Ni mucho menos mota Simplemente quiero un saludo Para toda mi flota Hoy contigo Fernando Juárez El famoso pollo Pollo y el famoso Arturo Para gustar Rami y el famoso muchachas Siempre apoyando a quien Sensación estrecha Producción Escarlitos mi compadre Ayana Carlando Osorio Siempre con la familia Juárez Fantasmaso de regalo Almanichando La India colombiana Producción Escarlitos mi compadre Échenle sabor Para los reyes de la chatarra Ahí está para sonido chanel Los hermanos Cortés Vámonos Organización Barrio Organización Barrio Seca Quico y el famoso Sorcho Para el gordo Jorge y Daniel La banda que nos acompaña Para Braille y el famoso Pelón El famoso Alexander Sí señor Venga con sabor Todos los chicos Láser El famoso Sina Santo Tomaseutla Para mi compadre el Beto Ese famosísimo Beto Que bailen estos Hasta la Universidad Cornelio Osvar Que bailen estos El famosísimo Beto Que nos acompaña Ese sin cuello Y todos los activos Allá en Cornelio Osvar Para el famosísimo Azúcar El famosísimo VIP Bailamos En los que chicos Y luego la lag Esta tarde contigo Fernando Juárez Luz a y caldo Todos los Giovanni de San Miki Y siempre con la familia Juárez Gracias Todos los dragones Los dragones El famoso Cochis Eo y el famoso Toby Para Anthony Y la pequeña Solchil Que nos acompaña Vámonos Para nuestra amiga Solchil Y su amor El máster Mosco Todos los primos De la Magocha Sabroso Y luego la Magocha Bailamos Con los sombricos También la cinturita Mañana nos vemos Chicos En el Salón Country Y luego nos vemos La fiesta de la familia Juárez Y después Todo confirmado Invita al famoso Osito El Osito Comidola Vámonos Ya nos acompaña mi compadre El sonido enigmático De regreso Otra vez Otra vez Otra vez con la familia Juárez Sonido enigmático Mi compadre Muchachos bailan El Yele Sabros Sabroso 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 El famosísimo Pancho Y toda la banda Ritmo Latino Sensación de Estrella Ahí está para el famoso Pancho Toda la banda De la Colonia 3 de Mayo Ciudad de Puebla Sí señor Para el famosísimo Víctor Ya nos acompaña Víctor Mi compadre Esta tarde Esta tarde para los Reyes Fantasmeros El famoso Raider Para las Reinas Fantasmeras Reyes Fantasmeros Reinas Fantasmeras Para nuestra amiga Julie Siempre con la familia Juárez Los Queens Sensación de Estrella Pa' que bailen esto Fantasmeras Pa' que bailen esto Dita la cor ¡Vamos! Mueve lo que sí Sí señor Luego la la El famoso Pimpón Los hombros y cositas El famoso Pimpón Mueve lo que sí Pimpón Internacional mi compadre Luego los hombros y cositas El famoso Pimpón Internacional que nos acompaña Siempre siguiendo la huella Fernando Juárez ¡Vámonos! Y esta tarde para Zoe Para la señora Juárez ¡Vámonos! Ahí está para mi compadre el Topo Sonido de la pana Mi compadre el famoso Topo ¡Vámonos! El que llega en taxi de la Capu A la Rafa de la Puebla ¡Vámonos! Mi compadre el famoso Topo Organización SN Anticonguera Enigmáticos y toda la gente Sonido Royale Sí señor Este ritmo lo traje de Colombia Este ritmo lo traje de Colombia Y esta tarde para mi padre Alfredo Juárez Sonido de los Quicks El famoso Quicks ¡Vámonos! Mueve los Quicks Sabroso, sabroso Bailamos Para el famoso role que mi compadre Todos los extremos y rebeldes de Maluca Ese role Vamos La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Bueno pues amores amigos avanzamos con más Y bueno pues seguimos saludando a la banda que nos acompaña Reiteramos el saludo para mi compadre Por supuesto para el señor Conga La banda contigo Fernando Juárez muchísimas gracias Saludamos a mi compadre Víctor que ya nos acompaña La gente que está reportando en el chat Muchísimas gracias Para el famoso Chessman y lo del club Copitos con Chile Ahí está mi compadre el famoso Chessman Igualmente la banda que siempre Siempre contigo Fernando Juárez Para Juanito Hernández Y toda la banda que siempre se reporta en el Face Que bueno pues siempre nos piden saludos Igualmente ahí está la banda La banda que siempre se reporta contigo Fernando Juárez Para saludar también A nuestra amiga Liliana Le mandamos un saludo donde quiera que se encuentre Y por supuesto para el famoso Gasper Para el famoso Gasper y todos los inseparables Ahí está por la banda que siempre nos saluda en el Face Para saludar al famosísimo Pez Romero Y toda la gente 100% Master Y por supuesto contigo Fernando Juárez El famosísimo Pescao Ahí está la banda contigo Vámonos para saludar también A mi compadre Martín Guzmán Y toda la gente en el Salón de la Alegría Que bueno pues próximamente tendremos un evento con él Claro que sí para mi compadre Martín Guzmán Y la banda en el Salón de la Alegría Vamos a continuar con más música Y bueno pues vámonos Con una de las cumbias Igualmente de las bonitas, de las sabrosas Y que bueno pues es todo un éxito ya A la manera y estilo de la familia Juárez Vamos a bailar la cumbia De los Jarinetes Vamos a bailar las cumbias de las rasposas Sí señor, de las rasposas De las bonitas Sí señor Y bueno pues este tema se lo vamos a dedicar Para mi compadre El Topo Sonido La Habana Vamos a bailar Se llama La cumbia De los clarinetes De los clarinetes Juárez Bailamos Sabroso Es un gusto volverte a ver Mis aigados Todos los aigados Los angelitos locos Pero muy locos Todos los angelitos locos que nos acompañan Echenle sabor Sabroso Angelitos locos Siempre con la familia Juárez Esta es tu cumbia Todos los maniáticos CDC Una y otra vez Todos los K's Forever Unión inalcanzable Sabroso Ahí está para el famosísimo malandro Todo el Star Los Quicks El famosísimo Chupón Mi compadre el famoso Chupón que nos acompaña Sabroso, sabroso Vámonos Esta noche para las chicas rodelas Para Nelly La pequeñita Natasha Para todos Para marihua Todos los bailadores Todas las chicas rodelas Siempre con fantasma Los Quicks Sensación estrella Vámonos Sabroso Ahí está para mi compadre el topo Sonido de la banda Desde Ciudad Nesia Vámonos Sabroso Ahí está para el gordeo del sabor El gordeo del sabor Martín Guzmán Todo el banda del Salón de la Alegría Si señor Esta noche para Moisés Juárez Para mi primo Losito Moisés Juárez Junior De regreso el sentinela Sonido flash Báile lo sabroso Que suene Que suene ese timbal Sabroso Toda la banda que nos acompaña Bienvenido buenas tardes Esta tarde con quien Sensación estrella Para nuestra amiga Tiny Toon Ahí está para nuestra amiga Tiny Toon Para Rosita Próximamente con la familia Juárez Si señor Sabroso Al famoso patiño Ya nos acompaña el famoso patiño Si señor La magia Carinete Toda la banda piscinera Qué rico suena lejos Larinete Desde Altaco Son más República de El Salvador Si señor Esta noche para el Krobi Todos los killers del Valle Para el famoso Krobi Killers del Valle Siempre con quien Guachalaco Guachalaco Sensación Es el famosísimo killer Toda la gente en saca Hola El famosísimo killer Venga con sabor Sabroso Sabroso Gumbia 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 Sensación estrella Ahí está para el sonido de la raza Ya nos acompaña el sonido de la raza Al solucionar Al solucionar Rosos Sabroso Si señor Hasta Guayapán Morelos Para DJ Alberto Mi Cumbia Venga con sabor Gumbia 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 Venga broga el sabor Producción es el ganso mi compadre Hasta Brooklyn Hasta Brooklyn New York Próximamente la gira 2016 Alfredo Juárez Sonido de los Quicks En el mes de abril Allá en Los Ángeles, California En Nieburo, Nueva York Alfredo Juárez Sonido de los Quicks Ahí está para Mario Y publicidad de Sid Siempre contigo Fernando Juárez Los Quicks Fernando Juárez Los Quicks Sensación estrella Alfredo Juárez Vamos a ver Vamos a ver Al solucionar Al solucionar Al bonita y se va Vamos a ver Amores amigos Avanzamos Más arriba Drita el cuore Andiamo Bueno pues amores amigos Avanzamos Y bueno pues Saludamos a mi compadre El famoso El famoso Pansón Y todos los treintas de Chonaca Por supuesto para El Monstruo Y los discípulos 84 Poniente La banda siempre contigo Fernando Juárez Gracias Por supuesto para Saludamos también A mi compadre Producciones Chiquillo Cazuelas Le mandamos un saludo Ahí está para mi compadre Chiquillo Cazuelas Para mi compadre El Brazo Fantasma Allá en Los Ángeles California Para el famoso Gio Y toda la banda Claro que sí Y la música no pare Y por supuesto para su pequeña Y por supuesto para su pequeña Sarita Un tipo enfermare Ahí está para mi compadre El Gio Sonido Baby Sonido Baby La banda Allá en Los Ángeles California En Los Ángeles California Mi compadre El famoso Gio Al cual le mandamos un saludo Tú te paras Eso no me va a gustar Hoy continuare Hoy continuare Arriba Arriba Y bueno pues vámonos Con más música Claro que sí Porque bueno pues hoy Igualmente reiteramos El saludo para mi compadre El famoso Cholo Y el Charal La banda de La Ribera Naya Ahí está para la banda Que como siempre Nos acompaña Vámonos con más Nos están pidiendo esta cumbia Y bueno pues hoy Vamos a complacerla Porque bueno pues ya Se la retocamos Como 400 veces Pero bueno La banda Vamos a dedicar este tema Para que lo grabe Y lo inmortalice Mi compadre El famoso El famoso Sibre Conga Vámonos con más música Y bueno pues este tema Que lo hemos venido tocando A lo largo de la semana Y bueno pues En las diferentes participaciones Que hemos tenido En la ciudad de Puebla Y que bueno pues la banda A la banda le ha gustado mucho Y bueno pues Como diría mi compadre El famoso Mora Y todos los trintas de Chonaca Que por supuesto A la familia Juárez Se le escucha mejor Y se le escucha más bonito Vamos a bailar por supuesto Este tema que ya lo presentó Mi señor el tío César Juárez Por supuesto Sonido Fantasma Allá en Chonaca Y bueno pues nosotros Lo presentamos allá Por supuesto En Tlachichuca, Puebla Vamos a bailar Y bueno pues deleitarnos Deleitarnos con esta cumbia Y con todo el sabor Desde Los Ángeles, California Vamos a bailar Se llama Sufre Pero sufre mi corazón Si señor porque ya lo dije Escúchalo Escúchalo porque Lo acabo de decir Y lo afirmo Con la familia Juárez Se escucha más bonito Y más sabroso Bailamos Al señor Econca Señor Econca mi compadre Esto se llama Super mi corazón Suelta la cumbia Ya vieron Jaro Chuzwin Venga con sabroso Cumbia Sabroso Super mi corazón Ah pero que es sabor Ahí está para el Chesma Xculiacal Toda la banda que nos acompaña Venga con sabroso Ya llegó Ya llegó Ya está presente Yo Esta tarde para Rosita Mi corazón Para nuestra amiga Tiny Toots No podía fallar De darme cariño Vámonos Pagaste con la traición Ahí está para mi amor Platónico Mañana Para Rosita Cati Vámonos Pero ahora soy El que sufre 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 Por ti Sufre Sufre Mi corazón Venga con sabroso Mi corazón Super mi corazón Sufre Vámonos Por tu amor Ya está presente Nuestra amiga Sandy Sufre Sufre Esta noche Mi corazón Esta tarde para mi Con Madrid Sandy Sufre Vámonos Ya llegó El inútil Alfredito Juárez Sonido de los Quim Apagarás Para mi padre Alfredo Juárez Sonido de los Quim Vámonos Sabroso Robin Revilla Todo el apoyo Es mi cu Hoy contigo Fernando Juárez Revilla Para nuestra amiga Sandy Con el papi Sí señor Ahí está para mi compadre El Topo Sí señor Y el Chamaco Mix Y hasta presente Mi compadre Sí señor Tú, tú Eres una mala mujer Una seguidora más Con un corazón Una seguidora más Del Chamaco Mix Te burlaste de Para Rosita Pero prefiero perder Sí señor Ahora me tocan Todos los Dragones Plus Que nos acompañan Me han de tocar Esta tarde con la familia Juárez Ahora son Los Quim Que sufren Sensación de estrella Sufre por ti Vámonos ¿Cómo se llama? Sufre, sufre Mi corazón Mi corazón Mi corazón Así se llama Sufre Sufre mi corazón Por tu amor Ese pasó Sufre Mi corazón Todos los discípulos 84 ponientes Sufre, sufre Por tu amor Por tu amor ¿Cómo se llama? Pagarás Todo el daño ¿Y cómo se llama el tema? Sufre, sufre Por tu amor Esta tarde para nuestra amiga Sandy Sufre, sufre Siempre contigo Fernando Juárez Su Sensación de estrella Por tu amor Sufre, sufre Sensación de estrella Pero un día pagarás Todo el daño Venga con sabor Que me hiciste tú Sí señor Todos los carnalitos Upa, upa Robin Revy Upa, upa Todos los carnalitos Upa, upa Vámonos Revilla Records Y con ser Esta noche para el famoso Uva Y para su amor Yareli Hoy contigo Fernando Juárez ¿Con quién? Sensación estrella Venga los whatsapazos Venga los whatsapazos sabrosos Tú, tú Eres una mala mujer Con un corazón de papel Esta tarde para Sonia Que mi cariño Hasta la Panchito Villa Quiero perder Una y otra vez Ahora me toca a mí Sí señor Mañana te toca a ti Pero aún Esta noche para la Cerecita Sufre Hasta la Panchito Villa Que sufre por ti ¿Cómo se llama? Sufre, sufre Mi corazón Mi corazón Esta tarde con la familia Juárez Sufre Los Queens Por tu amor Fernando Juárez Por tu amor Alfredo Juárez Sufre Sensación estrella Brazo Todos los tres puntos de Trano Chalco Sufre, sufre Para el famoso Chucky Tu amor Gracias, gracias Por tu amor Pero un día pagarás Todo el daño Para el monstruo Todos los discípulos 84 Poniente Hoy la banda Sensación estrella Sí señor Sabroso Esta tarde para mi padre Alfredo Juárez El sonido de los Queens Todos los chabajos master roll Para el famosísimo Chespiro El famosísimo Chespiro Todos los bandidosos 13 Sí señor Sensación estrella Todos los bandidosos 13 La Camilco Puebla Vamos a ver Vamos a ver Se llama Super mi corazón Dice Gumbia 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 Sensación estrella Super mi corazón Bailao Échenle salón Sufre, sufre Para nuestra amiga Stainy Tune Son Ahí está presente nuestra amiga Stainy Tune Sufre, sufre Venga con sabor Por tu amor Por tu amor Pero un día pagarás Todo el daño Que me hiciste tú Sabroso Pero un día pagarás Todo el daño Que me hiciste tú Ahí está presente el famosísimo Topo Sonido de la Habana Y para el chamaco Mix Toda la gente de la RACON a Puebla ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ago y sensación! El gigante de Puebla Sensación Sensación Estrella Y vuelve más amables amigos Avanzamos con más Y bueno empezámonos con los últimos saludos Para por supuesto El famosísimo Monchis y el Cachetón Todos los perros de la Ribera Los perros de guerra Allá en la Ribera Naya para el Monchis El Cachetón y el Zurdo Vamos a saludar también a mi compadre El famosísimo Guli Y toda la banda Hoy contigo Fernando Juárez El famosísimo Guli El Guli Master Siempre contigo Fernando Juárez Muchísimas gracias Saludamos a nuestra amiga Stainy Tune Ahí está nuestra amiga Rosita Que ya nos acompaña Igualmente mandamos un saludo Para nuestra amiga Sandy Una gran amiga mía Que bueno pues hoy Mandamos un saludo Y de verdad muchísimas gracias Por estarnos acompañando Y regalarnos un poquito de su tiempo Para nuestra amiga Nuestra amiga Sandy Y por supuesto Para nuestra amiga Rosita El famoso Chessman El famoso Cheston Y los huevitos con Chile Ahí está la banda Siempre contigo Fernando Juárez Y por supuesto Para el famoso Para el famoso Pancho Saludamos al famoso Pancho Y toda la banda Hoy contigo Sensación de Estrella Gracias Y bueno pues Vámonos con más música Y bueno pues hoy vamos a dedicar una cumbia A toda la banda de la Ciudad de México Igualmente saludamos A nuestra amiga La soñadora La banda La banda de la Ciudad de Esa Vámonos a saludar Para que antes de que nos olvide Para mi compadre Emilio Manuel Y los temperamentales de Bosques La porra oficial del Puebla Claro que sí Ahí está para mi compadre Emilio Manuel Y todos los temperamentales de Bosques Para el famoso Pechi El Chocorrol Por supuesto para las divinas del Tablón La banda siempre Siempre a Sensación Estrella Vámonos con más música Ivano besámonos Con una cumbia Sí señor una cumbia Una cumbia sensacional Otra cumbia con Chiquichá Una cumbia de las rasposas Bailamos Vamos a bailar una cumbia Sí señor una cumbia de las rasposas Y a qué cumbia nos vamos a reventar Creo que sí Vamos a dedicar esta cumbia Para la soñadora Toda la gente Hasta Ciudad Nece Por supuesto para mis ahijados Los inseparables de la reforma Siempre contigo Fernando Juárez Vamos a saludar también a mi compadre El pariente Y la gente Allá en los Pinos Juárez ¡Bailamos! ¡Eche de sabor! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Todos los mates compran! ¡Chicos de las que nos acompañan! ¡Santo de más chanfla! ¡Sabroso! Una cumbia Una guitarra con chiquichá ¡Bailamos! Para nuestro amigo Jair Toda la banda sensación estrella El famosísimo Jair ¡Vámonos! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Venga los amores! Esta tarde para mi padre Alfredo Juárez ¡Sonido de los Queeps! Ahora sí está trabajando mi padre Alfredo Juárez ¡Sonido de los Queeps! Para el famosísimo Chupón Todo el estar los Queeps ¡Vámonos! ¡Sabroso! ¡Sabroso! Todos los tres puntos de Terno de Cholca Tres puntos de Terno de Cholca Hoy contigo Fernando Juárez ¡Sí señor! Para nuestra amiga Rosita ¡Ahí está para Rosita! ¡Y Taini Tuz! ¡Venga con saber! ¡Es la cumbia! ¡Una cumbia con chiquichá! La cumbia de las guitarras ¡Ahí está para Rosita! ¡Ahí está para Rosita! Como diría mi compadre Como diría mi compadre El famoso Poncho ¡Ahí está para Rosita! Una guitarra con efecto El famoso Poncho ¡Vámonos! ¡Sabroso! ¡Suena los ángeles! ¿Cómo suenan los ángeles? ¡Ahí está para Rosita! ¡Suéltame los ángeles! ¡Sabroso! ¡Para el sonido Rey Azteca! ¡Siempre con la Dinastía Juárez! ¡Gracias, gracias! ¡Los Quicks! ¡Fantasmas! ¡Sensaciones Rey! ¡Ahí está para Rey Azteca! ¡Toda la banda que nos acompaña! ¡Sí señor! ¡Esta noche para el famoso Poncho! ¡Siempre con la familia Juárez! ¡Vámonos! ¡Todos los dragones blues! ¡Esta noche para Frank Iberito! ¡Siempre con la familia Juárez! ¡Gracias! ¡Frank Iberito! ¡El famoso Mentiras! ¡Todos los tres inseparables! ¡Ese búho y Anita! ¡Vámonos! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Todos los chicos Láser! ¡El famoso Sina! ¡Producciones del Ganso! ¡Y en Brooklyn y York! ¡Producciones del Ganso! ¡Siempre con los Quicks! ¡Sensación Estrella! ¡La combinación perfecta! ¡Oliver Ruy Palatino! ¡Fernando Juárez! ¡Sensación Estrella! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El famoso Paliante! ¡Toda la gente de La Panchito Villa! ¡Suelta los platillos! ¡Y que suenen los platillos! ¡Que suenen los platillos sabrosos! ¡Tambores, tambores! ¡Tambores, tambores sabrosos! ¡Todos los niños Jean-Bahó! ¡La banda que nos acompaña! ¡Suelta los sabores! ¡Venga los platillos! ¡Platillos sabrosos! ¡Para el famosísimo Choco Rock! ¡Temperamentales en Bosque! ¡Vámonos! ¡Todos los morros de la María mis aijados! ¡El famosísimo Tiro y Lee! ¡Todos los morros de la María! ¡Vámonos! 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 ¡Temperamentales en Bosque! ¡Vámonos! Pues hoy, que bueno, saludamos Que bueno, reiteramos el saludo para nuestra amiga A nuestra amiga Lazañadora Y toda la gente allá en Sionesa Vámonos con más música porque bueno, pues ya estamos entrando A la recta final Últimos, últimos, bueno, pues últimos minutos Por conducto de Fernando Juárez Y bueno, pues antes de que se nos olvide Queremos agradecer muy enormemente a mi compadre Producciones, eh, Producciones Carlitos Y la banda que como siempre nos acompaña Gracias, por supuesto para saludar A nuestra amiga Mari, a nuestra amiga Mari La banda Ayala Rivera Naya, siempre contigo Fernando Juárez, muchísimas gracias A nuestra amiga Mari, por supuesto para El Chupón, el Cupido y la Rafa Los Angelitos de la Ribera Y reiteramos el saludo para mi compadre, el famoso Plucky, y la banda de los Angelitos de la Ribera Claro que sí, vamos también a saludar A mi compadre El famoso Plucky, que ayer nos estuvo acompañando Ella estuvo presente con nosotros El famoso Plucky, y la banda Sensación Estrella Y bueno, pues también saludamos a nuestra amiga Sandra, ahí está por la banda de la Ribera Que ayer nos las encontramos, y que bueno pues Hoy igualmente saludamos a nuestra amiga Sandra Que a ver si ya se ponen las pilas Vámonos con más música Y bueno pues así es como nos despedimos Último tema por conducto de la familia Juárez Último tema por conducto de Fernando Juárez Sonido Sensación Estrella Vamos a complacer y este tema se lo vamos a dedicar a mi padre Alfredo Juárez Sonido de los Quicks Que bueno pues es uno de sus temas con sentidos Y que bueno pues hoy en esta tarde Voy a dedicarlo con mucho cariño A mi padre, Alfredo Juárez Sonido de los Quicks Vámonos con esta cumbia que se llama La Cumbia de la Cholita Vamos a bailar una cumbia de las bonitas De las sabrosas De las que bueno pues están sonando bastante fuerte Y que bueno pues ahora Ahora bueno pues están siendo Escuchadas y bailadas con el sabor de la familia Juárez Vamos a bailar este tema para mi padre Alfredo Juárez Sonido de los Quicks Bailamos Con este tema nos despedimos Gracias Es la cumbia Cumbia de la Cholita Sabroso Ya nos vamos Gracias Esta noche para los amigos de Rey Azteca Siempre con la Ignacia Juárez Gracias Siempre con la familia Juárez Los Quicks Hay una Cholita Sensación estrella Sabroso Perrol Ahí está para mi compás del topo Ni siquiera Sonido de la Habana La Cholita y Clementino Sí señor Solita y Clementino La Chol Toda la Habana de Penteler Sinol El famoso loco De Clement Ese famosísimo loco Que reclement Para nuestra amiga Tiny Toots Es donante para Rosita Que reclementino Ser galante Sabroso Para la señora Juárez Ni siquiera Ahí está para la señora Juárez La sin perro La universidad Cornelio Espar Ni siquiera Tiene muelas Chol De Clementino Sí señor Solita y Clementino La Chol Y de Clementino La Chol Ya nos vamos Gracias Si no Último tema Y nos vamos Nos vamos a trabajar Aquí en la 72 Poniente Ahora sí está trabajando Mi padre Alfredo Juárez Sonido de los Quicks Todos los pitubos de la Reforma El famoso terror Sí señor Para el payasito Dandis Boys Toda la gente del Zocan De Puebla Para mi compadre El famosísimo Dandis Boys No los quiero tristes porque yo sí soy su amigo Échale esa No los quiero Ya nos vamos Gracias Porque yo sí soy su amigo Voy a Toda la banda de San Pablo Sintlaltepe Cholita Toda la gente de las calitas de la grima Hoy contigo Fernando Juárez Invitarle a la Cholita Clemen Toda la gente de exenco Para mi esposa Silvia Lola Chol Y mi hija Roquilla de Diz La famosísima Guitana Clemen Vámonos Lola Cholita Sabroso Que se ponga el besito donde quiera De Clementino La Chol Hoy contigo mis allegados El famoso Poncho De Clementino La Cholita Vámonos Para nuestro amigo Panchito Y su esposa Emma Y toda la gente de Casa Blanca La Chol Puebla, Puebla Clementino La Cholita Échale esa voz Sabroso Sabroso Ya nos vamos Gracias Esta tarde para el topo Sonido de la Habana Y el Chamaco Mix Ya nos vamos Gracias Para nuestra amiga Rosita Y Taini Bueno amigos Hasta aquí hemos llegado A la parte Ahora podemos Estamos llegando A la parte Final Por el conducto De Fernando Juárez Esperando que se hayan divertido Ella ha pasado una tarde Súper Súper Espectacular Agradecemos a todos Y cada uno de ustedes Por estarnos acompañando Y bueno pues Esperando que se hayan divertido Y bueno pues Hoy Llevarles un poquito De alegría Saludamos a nuestra amiga A nuestra amiga Rosita Y por supuesto A nuestra amiga Sandy Y toda la banda Que se reporta Aquí en el chat Muchísimas gracias Esto ha sido todo por hoy Nos despedimos Esto fue la participación Fernando Juárez Sonido, sensación, estrella Gracias Lo que no sabes tú Tú, tú Que mi amor eres tú Tú, tú, tú Hola que tal amigo Nosotros somos los chicos Yancuí Y en esta ocasión Estamos aquí Para mandarle un cordial saludo Y muchas felicitaciones A nuestros amigos De La Racona Puebla TV Por su primer aniversario Acuérdense Se los dicen los chicos Yancuí Gente bonita Nosotros somos amigos Del grupo De Yabú Y queremos felicitar A La Racona Puebla TV Por su primer aniversario Felicidades En la Universidad de la Cumbia Suena de Yabú Nosotros somos Nosotros somos Los chicos